¡Gracias, Diosito! Hola, bienvenidos a Viajando con Vivi Después de 60 minutos de vuelo llegamos al Parque Nacional Canaima en el Estado Bolívar, en Venezuela y estoy demasiado feliz, emocionada Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, decretado en 1994 Destaca por imponentes tepulles, impresionantes cascadas de aguas donde está el Salto Ángel, la más alta del mundo Diversidad en flora, diversidad en fauna y místicos pueblos originarios y ustedes me van a acompañar a este recorrido Actualmente existe una ruta de vuelo directo desde la Terminal Nacional del Aeropuerto de Maiketía hasta Canaima, que opera semanalmente Al llegar, los turistas serán recibidos por un encargado del campamento de su elección Acabamos de hacer el registro de imparques a modo de información les cuento que hay una tarifa para adultos y una tarifa para niños desde 3 a 12 años es importante destacar esto y justo pasas lo que es el registro de imparques y en esta zona hay como unos autobuses tipo safaris que te llevan directo a tu campamento esto me parece que ya estás entrando a la aventura ya estás entrando, como decir, a la selva y al disfrutar Formalmente ya estamos dentro del Parque Nacional Canaima nos chequeamos, también vino ese camión aventurero y nos trajo hasta acá, hasta el campamento Arameru Lodge donde vamos a estar acá en nuestra estadía vamos a conocer un poco las instalaciones y acá nos están preparando para nuestra excursión que vamos a hacer esta tarde yo me voy a cambiar luego para prepararme para muchas más aventuras ¿Qué significa Arameru? y por supuesto que me hables un poco sobre esta posada Arameru es un salto que está ubicado muy cercano al hacha en la parte de atrás salto ará es arameru eso significa salto ará y por supuesto ustedes tienen elementos diferenciadores evidentes para todas las personas que vengan a visitarlos acá en el campamento cuéntanos cuáles son bueno mira inicialmente pues tenemos una piscina tenemos la réplica del salto ángel donde en la cima tenemos un jacuzzi ok además de bueno mira tenemos esa edificación donde el primer piso tenemos un gimnasio un sauna o un spa en el segundo piso tenemos un salón un salón para karaoke en el tercer piso tenemos un salón lounge ok cualquier celebración especial que tengamos en privado y por último tenemos un mirador con ese mirador 360 no solamente vemos los saltos y que tenemos enfrente a la laguna sino también vemos las sabanas háblame un poco sobre los paquetes disponibles para los turistas en general ¿qué le ofrecen? bueno dentro del paquete creo que eso es a nivel general en todo canadino todos traen el plus de la excursión a la laguna adicional a eso bueno tenemos la visita al salto ángel tenemos pozo azul, sacaica, playa de los enamorados tenemos excursiones para verano y excursiones para enviar ahora si hablamos de retos ¿qué tan complicado es llevar a cabo operaciones dentro de Canaño? un parque nacional bueno mira lo complicado es que las cosas lleguen acá pues la única vía de acceso que nosotros tenemos es aérea y todo es un poquito complicado traerlo para acá la logística desde Caracas o desde Puerto Ordaz de donde sea es un poquito complicado bueno listo te voy a dejar en tu habitación ok esta es tu habitación para que vayas entonces al salto el hacha y la laguna muchas gracias entonces me voy a cambiar gracias por hacerme este recorrido tan bello por este campamento que me encanta que buena chévere pa y nos vemos me voy a cambiar me encuentro en la laguna de Canaima esperando esta primera excursión dentro del parque nacional esperando mi guía a Darwin y aprovecho para mostrarles estos tres morichales que son íconos para el pueblo Pemón tienen una historia particular y es que estos son los tres morichales que no se han caído no se han derrumbado de fondo también está la hidroeléctrica que se encarga de surtir electricidad para el pueblo Pemón y también para los campamentos todas las personas que acá conviven y una cosa que me parece bastante bonita es la arena la arena acá es distinta tiene un color bastante particular y se le llama cuarcita su nombre se debe al sonido que emite mientras la vas tocando yo voy a seguir acá esperando y disfrutando de este paisaje y comienza una vez por el espectáculo para llegar al salto el hacha existe una escalera natural de roca a las orillas de la playa de la laguna de Canaima se dice que todas las formaciones geológicas que podemos ver pertenecen a los relieves más antiguos del planeta correspondientes al periodo precámbrico cuéntame un poquito de este salto que tiene en particular bueno para mí este salto es la esencia del poder natural completamente porque está cubierto de una superficie de agua atravesando esta cortina de agua completamente dentro de la cortina de agua a profundidad en todo el centro de la cascada se puede observar una un hacha completamente petrificada porque cuenta una leyenda que macunaima que es el hijo del dios Pia crea y forma y deja el hacha dentro de la saccada ha sido una tarde espectacular el parque nacional Canaima te recibe apenas bajas del avión con la calidez de su pueblo y la inmensidad de su laguna no se despeguen de esta pantallita porque continuaremos recorriendo sus paisajes extraordinarios al regreso venimos con más de Viajando con Vivi Buenos días son las 4 de la mañana hoy nos vamos al Salto Ángel yo no lo puedo creer la verdad estoy muy emocionada vamos a hacer el full day para el Salto Ángel es decir, vamos y desnudamos el mismo día son 4 horas de camino, de ida y 4 horas de regreso justo ahorita vamos a hacer como un pre-desayuno luego el desayuno lo vamos a hacer el desayuno como tal en el camino y ya estamos preparando todo me voy con mi bolsito una chaqueta con el frito y no puedo creer este cielo la verdad es una cosa venga, venga, venga son aproximadamente las 5 de la mañana estoy con Antonio Hitcher es nuestro guía Pemón Camaracoto estamos en el puerto de Ucaima sí, puerto Ucaima aquí justo vamos a empezar esta travesía este full day al Salto Ángel cuéntanos un poco de la experiencia bueno, hoy vamos a estamos haciendo el full day es una excursión de 12 horas estamos saliendo de noche y la hora estimada de llegada en horas de la tarde a las 6 y media pero ahorita vamos a navegar 15 minutos a una de las localidades más bellas del área, del parque que se llama Mayupa ahí vamos a caminar 35-40 minutos hasta el otro extremo hay unos rápidos y luego tomamos el bote nuevamente hasta la isla Orquídea donde vamos a tomar el desayuno este trayecto dura aproximadamente 4 horas hasta llegar hasta el Salto Ángel sí, estimada 3 horas y media, 4 hasta Isla Ratón bueno, que después ahí vamos a tener una caminata de una hora y media hasta el Mirador Laime y bueno dependiendo como esté el nivel de agua podemos permanecer un rato apreciando el Salto Ángel desde ahí y la otra parte bajar al pozo a darnos un chapuzón Antonio, ¿tienes paciencia? bueno, creo que eso porque te voy a preguntar de todo en esta experiencia ¿ok? para eso estamos, ¿no? ok sí el río Carrao representa uno de los cuerpos pluviales más importantes de Canaima cuenta la leyenda Camaracota que la creación de los ríos que atraviesan estas tierras vienen desde el llamado árbol de la vida el cual fue cortado por una deidad provocando que las aguas del mundo divino se abrieran camino en cada rincón del planeta estamos entonces en Mayupa sí, hemos llegado a una comunidad un caserío el pueblo que hemos llamado Mayupa si comparamos esta comunidad con Canaima que nació en la actividad turística esta comunidad es más conservadora porque es más tradicional antes de Canaima ya esta comunidad estaba incluso esta localidad que está acá Jimmy Angel operó en esta zona y en la primera pista del área de Canaima fue aquí realmente y cuando hablamos de Mayupa estamos hablando de una pareja que vivió aquí en la zona y esa pareja resulta que en los oficios del hogar el hombre en la temporada de lluvia los peces suben a obar a desobar entonces el hombre fue de pesca y la mujer insistió tanto que en el momento cuando estaban cruzando el río en la crecida del río la curiera se trambucó y le desprendió de la ropa femenina la bluma pues el traje típico pero eso es lo que se llama aquí Mayu y pa el lugar donde se le desprendió la ropa por lo mismo rápido que cuando estaban forceando y la otra traducción es cuando hablamos Mayu Mayu es una actividad comunal que traduce integración por ejemplo yo te digo a ti Viviana vamos al Mayu o sea vamos a una actividad con un fin común que va a tener un bienestar de integración ok en este recorrido ¿cuánto tiempo vamos a estar caminando? 35 minutos ¿cuánto máximo? vale una sabana bastante fresca plana con el amanecer perfecto entonces veamos el amanecer juntos si va vamos por la mitad vamos a decir la mitad de la caminata de Mayupa pero este es un punto bastante me gusta bastante porque aquí podemos contemplar apreciar y tener una una georreferenciación de donde nos ubicamos y el significado de todo esto estos cerros que nos acompañan o nos abrazan en la mañana al final podemos ver allá un tepuy muy muy emblemático del área y es el punto donde el carrao cede sus aguas al río Caroní ese tepuy se llama Nonoi que traduce en nuestro idioma local la vieja la doña la abuela ok y luego de aquí de izquierda a derecha el tepuy curabaina que es el nombre de un ancestro que vivió en esta zona también eso también tiene un cuento después el tepuy curum el tepuy kusari que traduce venado y toda esa serranía así bajita que es el guariche después viene el tepuy tokpotú que es conocido como topochi pero es punta de piedra y después viene como una lomita así que es el tepuy del seno y toda la serranía kadari mukurupan y la cara norte que tenemos allá de la Ollantepudi y ahora viene lo curioso este cerrito que tenemos aquí al frente de puro bosque y el final parte de sabana se llama cerro la sombra guarbo y bueno donde está la luna ahorita esto prácticamente nos da a nosotros vean que son las divisorias del río carrao y más atrás viene otro río hermosísimo que también del parque llamado el río abac o cucurital que cede sus aguas al caroní y después del tepuy de este bajito que está acá del guariche viene otro río también espectacular que es el río Andavari que también cede sus aguas al río caroní y son ríos de reserva son dentro del mapa mental nosotros son ríos que están reservados para las generaciones porque tienen una variedad de peces y de fauna espectacular y de fauna y de fauna Aquí estamos en la isla Ratón y vamos a empezar el ascenso al mirador del Santo Ángel. Como ven, me cambié, me quité la chaqueta porque ya empieza el calorcito, hay como humedad también. Este recorrido, como bien os comentaba Ako, a un paso constante es de aproximadamente una hora treinta, es decir, como a las once y media deberíamos estar en el mirador del Santo Ángel. Acompañenos en este trayecto. Ok, la humedad es bárbara, siento como estoy así, me voy a ser bañada hoy en este momento. Hace bastante calor, ya se escucha de fondo el salto, solo quedan unos diez minutos para huir. Y llegamos al momento que tanto esperamos, llegamos al mirador del Santo Ángel, patrimonio de la humanidad, uno de los momentos más emotivos de este viaje, gracias por traernos. Sí, claro que sí. Estoy muy emocionada. Bueno, sí, esto es el único patrimonio que tiene Venezuela, patrimonio natural, decretado en el año 94 por la UNESCO. Y esto es un reconocimiento a los valores naturales, escénicos y únicos que tenemos en el área como tal. El nombre de esta cascada debe a su descubridor, al que lo dio a conocer, Jimmy Angel, en el año 37. Y bueno, pero ya sabemos que antes de esto hubo también otros exploradores que a temprano, a temprano inicio del siglo, dieron nota de esto, pero bueno, el que lo dio a conocer fue el aviador Jimmy Angel. Y nuestros ancestros que ya custodiaban esto como lugar se grabó. Exactamente, ¿cuántos metros de altura tiene el Santo Ángel? La expedición de Roverson, al final de los 40, ya con el inicio del 50, se estableció una medida que fue 979 metros. Y es la escala que más se reconoce en lo que hay. Caída de agua ininterrumpida, nunca seca el Santo Ángel, nunca se ha secado el Santo Ángel. No seca, vemos, muchos dicen de dónde sale esa cantidad de agua. Resulta que este paisaje que navegamos hoy, esa ribera, el churún, la vegetación, esa cobertura vegetal, también se repite en la cumbre, porque allá arriba hay un bosque, un bosque pluvial. O sea que pudiéramos presumir de que 365 días al año, 320 días al año llueven en la cumbre. Y eso recoge prácticamente como una especie de esponja el aire frío y húmedo y todo el rocío que hay en el área del Tecuí, específicamente en esta área del Santo Ángel. En el camino bien me hiciste de una manera bastante breve el relato del Querepacupaybena. Y algo que me llamó la atención fue que había como un antídoto en el cuento o en el relato y ese antídoto parece que se derrama en la cima del Santo Ángel y es como esta agua que es bendecida, ¿no? Algo así. Sí, bueno, era un viaje, bueno, como comentaba en la cultura occidental, hijo de papá y mamá de cero a los 18 años y en parte de la cultura nosotros también, ya cuando el adolescente llega, alcanza cierta edad, tiene que independizarse. Y para lograr esa independencia o el propósito de su vida, tiene que hacer un viaje largo, una travesía bastante larga. Y en esa travesía pueden surgir muchos acontecimientos. Se puede enfermar, puede empezar a llorar, puede tener tristeza, puede enfermarse. Entonces, para que eso no pasara, el anciano le dio como una especie de cántaro pequeño con un líquido, una agua sagrada rezada por el anciano. Y cuando el joven empezara a tener estas sensaciones, él inmediatamente se frotaba o se untaba, se ungía con ese bálsamo, por decirlo así. Te cuento bastante largo, pero el caso es que él sana un águila que aletea en el bosque y cuando aletea, cierto rocío empieza a caer en el bosque. Y muchos de esos rocíos que sentimos a veces en el bosque, nos recuerda ese aleteo de esa águila que está en el área. Y esa águila que estaba enferma, él la unto de ese líquido y la sanó. Y como respuesta a... Agradecimiento. El águila le dice, yo te puedo llevar a un sitio para que consigas tu propósito. Y lo sube a la cumbre y bueno, este joven queda impresionado con todas las maravillas que había en arriba. Y bueno, había otra... Nunca falta un personaje travieso dentro de la mayoría de los cuentos, como el caso del mono que de manera arisca le saca el cántaro. Y en ese porcejeo, él le dice, crepa, que significa dame, concédeme. Y bueno, el cántaro cae, rompe y bueno, ahí se origina la cascada. La cascada del agua sagrada. Y eso es lo que significa, pues el crepa, cupa y vena, agua sagrada. Y aquí estamos desde el Salto Ángel, Venezuela. Y no me queda más que decir que estamos y que vivimos en el país más bonito del mundo. Siempre lo digo y cada viaje creo que lo reafirmo de alguna manera. Este es el único patrimonio natural que tenemos como país. Queremos que lo conservemos y que por su tiempo que todo el mundo lo conozca. Creo que acá venezolano se siente orgulloso de este lugar. Y cómo no hacerlo con esta caída de agua tan espléndida. Tengo sentimientos encontrados. En este momento se me viene nada más y nada menos que mi abuelo a la mente. Y se me agüe el guaracho. Creo que de eso se trata. De conectar con quien eres, de conectar con la naturaleza. Aquí estoy descalza, como lo ven, con esos minerales, con esa tierra pisando fuerte. Y lo que quiero es que nada, que todo el mundo se lleve siempre presente. Que Venezuela, pese a sus dificultades, sigue siendo lo más bonito del mundo. Bienvenidos a Canaima, el paraíso, un lugar inigualable y hermoso en el mundo. Bienvenidos a mi tierra que los ama, que desborda una ilusión incomparable. Canaima, el paraíso, un lugar inigualable y hermoso en el mundo.